¡Hey! Hola mis niños, muy muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, ya listos para comenzar nuestra última semana de clases. Y bueno, yo soy Miss Andy, soy la maestra de Kiner 1, y me da mucho gusto volver a trabajar con todos ustedes. El día de hoy es lunes, lunes 5 de julio del 2021, y el día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas paletas congeladas. Recuerden que estas no las debemos de comer ya cuando hayamos comido, ya habíamos desayunado y comido súper bien. Es un rico postre que pueden compartir con sus mamitas, con sus papitos, y pues bueno, ustedes prácticamente lo pueden hacer muy fácil. Son muy fáciles los ingredientes que vamos a utilizar, y es una divertida actividad. Así que vamos a comenzar, manos manos a la obra. Muy bien, y para estas paletas vamos a necesitar vasitos de plástico, o si ustedes tienen moldes para paletas, perfecto. Vamos a utilizar palitos de madera para poder sujetar nuestra paleta. Vamos a utilizar fruta, la fruta que más les guste, ¿de acuerdo? Pero que se pueda acompañar con chilito, con juguito, porque escuché que algunos niños querían poner plata, no mami, y esas frutas pues no se pueden hacer con juguito, tal vez con leche sí, pero con jugo no, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar una fruta, tal vez mango, sandía, o piña, o fresa, tal vez, que les guste, y vamos a ocuparla. ¿De acuerdo, mis niños? También les pedí que tuviéramos a la mano gomitas, ¿verdad? Gomitas. También vamos a ocupar juguito, juguito del sabor que a ustedes más les guste. Yo aquí tengo mi juguito que es de durazo, igual vamos a ocupar chilito. Si les gusta el chilito y no les pica, yo aquí tengo un poquito de chamoy, ustedes si tienen a lo mejor miguelito, ¿verdad? O a lo mejor chamoy en bolsita también, está súper, súper, súper bien, ¿de acuerdo? Igual les puedo sugerir que pueden utilizar limoncito o sal, si es que les gusta, ¿de acuerdo, mis niños? ¡Perfecto! Pues el primer paso que vamos a hacer va a ser tomar nuestro vasito o nuestro molde para paletas. ¿Está vacío? ¡Perfecto! Yo aquí voy a escoger el rosa para que mi familia sepa que la paleta rosa es la de Miss Andy, ¿de acuerdo? ¡Muy bien, mis niños! Pues con ayuda de sus papitos van a decirles que se les pueden picar la fruta, porque es peligroso a veces para nosotros picar cosas con el cuchillo, ¿verdad? Nosotros los chiquitos todavía no. Entonces van a dir a sus papitos que sí, por favor, o a su mamita les pican la fruta que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Puede ser en pedacitos chiquitos o medianitos, no tan grandes, mis niños, porque si no, no nos queda bien la paleta. Yo aquí ya tengo mi piña picadita y me voy a poner a mi vaso, a mi paleta hasta el fondo, la piña, ¿de acuerdo? Primero, el primer paso es poner la fruta picadita, de la que más nos haya gustado, ¿de acuerdo? Ya que pusimos hasta el fondo nuestra fruta, ¿listo? ¡Perfecto! Vamos a poder agregar gomitas, ¿de acuerdo? Esta paleta va a estar muy, muy rica, llena de muchos, muchos sabores. Entonces voy a poner mi gomita hasta el fondo. Puede ser la gomita que ustedes tengan, panditas, gusanitos, frutitas, las que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Voy a poner otra gomita y listo, a ver si se alcanza a ver. Perfecto, entonces ya pusimos fruta, gomitas y ahora voy a agregarle yo, si mi Sandy le va a poner unas gotitas de limón. De limón, mmm, para que sepa, muy, muy rico. Y le voy a poner tantito miguelito. A mi Sandy sí le gusta el chilito, entonces, por eso se lo voy a agregar. Muy bien, mis niños, ¿vamos bien todos? Perfecto, ahora igual, si a ustedes les gusta el chilito, pueden agregar tantito chamoy. Solamente es para que les dé un poquito de sabor a nuestra paleta, ¿de acuerdo? Entonces voy a agregar un poquito de chamoy a nuestra paleta, para que le dé un sabor muy, muy rico. Listo, ya que le agregué, ahora sí, el palito lo pueden agregar al final, yo lo voy a hacer aquí de una vez, mis niños, porque la paleta que tengo demuestra que creen que el palito no alcanzó a llegar hasta el fondo y no agarró la fruta. Ahora es tiempo de ponerle nuestro jugo del que más nos guste, ¿de acuerdo? A este ya le pusimos fruta, le pusimos las gomitas, le pusimos limoncito, le pusimos chilito, y ahora sí, tenemos que vertir nuestro juguito en nuestra paleta, ¿de acuerdo? Ya que hayamos vaciado el juguito a nuestra paleta, la vamos a llevar a nuestro congelador, ¿de acuerdo? Tienen que meterla al refri, al congelador. Si ustedes están pequeñitos y no alcanzan, también pídanle ayuda a sus papitos para que puedan meterla al congelador, ¿de acuerdo? Y ahí, mis niños, vamos a tener que esperar, yo esperé más o menos como dos horas o tres para que se hiciera mi paleta, ya que hay diferentes tipos de refrigeradores y hay algunos que congelan muy rápido y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, vamos a meterla por dos horas y vamos a irla viendo más o menos si ya quedó o no quedó o cómo va, ¿de acuerdo? Y pues bueno, yo aquí les voy a enseñar unas paletitas que hicimos, ¿verdad? Estas están más chiquitinas, pero ustedes pueden hacerlas de muchos sabores. Estas están hechas con moldecitos de paleta, pues están chiquititas, ¿verdad? Y estas son de diferentes sabores, estas no tienen chilito. De limón, de sandía, de piña, ¿verdad? Estas no tienen chilito, pero pues las podemos poner chilito, ¿verdad? Las podemos poner en un platito, las acomodamos, le ponemos chilito, limoncito. Y ahora sí les voy a enseñar la que hice en mi vaso rosa. Pero les quiero decir, miren, aquí la fruta se quedó hasta abajo y el chilito ya no le agarró la paleta. Pero así está mi paleta, así ya después... Cuando salga, si sale el solecito me lo voy a comer al ratito y le voy a poner más limoncito y más chilito, ¿de acuerdo, mis dios? Entonces, igual recuerden de estar enfermitos, no se las pueden comer. Mejor háganselas a sus papitos para que ellos las disfruten, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado esta receta, mis niños. Disfruten esta semana, nos vemos el viernes en nuestra clausura. Y pues bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y permitirnos enseñarles durante este ciclo escolar. Soy Miss Andy, los quiero mucho. ¡Bye!